Hola, soy Efraín González, me gusta escribir historias, me gusta escribir lo que pienso. Ya he escrito cinco libros, de los cuales tengo El baúl del yo, Pensamientos de un monje, Libertad interior, Equilibrio y mi más reciente trabajo, El iniciado. Este trata de un caballero que no se conoce a sí mismo y va en búsqueda de su verdadera identidad. Para ello tiene que atravesar un bosque que simbolice en mi libro como la mente e indagar ahí para encontrar a su verdadero ser. Para adquirir estos libros y leerlos, entra a mi página www.efraingonzálezinscritor.com Espero que los leas, hagas comentarios y apoyes al talento de nuestra tierra. Gracias. ¡Gracias!